Habíamos cuidado en que tú te encargarías de Berta y yo de Rosalía. Eleonora pidió una patrulla justo en el momento en que yo aparecí por esa casa, mamá. ¿Qué querías que hiciera? ¿Le diste a Berta o no? Quiero que se veamos juntos esta noche. Hay muchas cosas que discutir sobre nuestro futuro, hijito. Adelante. Pase, doctor. Doctor, ¿usted cree posible que alguien sustrajera un lote de medicamentos y los enviara a San Miguel? Entonces usted sabía que Sindel era un farsante, señor Larín. Un momento, inspector. Yo decidí consultarlo como ginecólogo. Y si está insinuando que mezclé el negocio con mis problemas personales, está usted muy equivocado. Es cierto que volví a encontrármelo en San Diego. Habló del expediente que usted elaboró, pero se defendió alegando que todo era mentira. ¿Mentira? El inspector duró muchos días investigando los antecedentes de ese hombre. Sí. Por eso decidí utilizarlo. Bueno, quiero decir, contratarlo como la eminencia ginecológica que era. Pero jamás puso un pie en mi oficina. Eso me consta. Si no, yo hubiera evitado que te mezclaras con él. Sin embargo, Sindel se mezcló con gente de los laboratorios. Lo prueba el nota de medicinas y la confesión que le hizo a usted la enfermera, señora. Y si es verdad lo que ella dijo, ¿por qué tenía que matar al joyero y después a Reinaldo Gutiérrez? ¿Qué es lo que no acaba de embonar en este siniestro baño de sangre? No lo sé. Pero creo que su tarea es encontrar las piezas que le faltan, inspector. Desde que murió Gutiérrez, le di luz verde para llegar al fondo de todo. No ha sido fácil aclarar quién le inyectó veneno, señora. Ni quién le puso una falsa confesión en la mano. Fue Rosalía, lo he dicho mil veces. Yo todavía no estoy seguro, señora. Pues volveremos a reunirnos cuando usted lo indique. Pero le repito lo que le dije al principio. Estoy un poco harta de andar de un lado para otro, contando lo que ocurrió en mi casa antes de que esa asesina saliera de ella. Vamos a comer, hijo. Claro que sí, mamá. ¿Gustan acompañarnos, señores? No, gracias. Debo ver al comandante Luna ahora mismo. Regresaré más tarde. ¿Puede acompañarme, doctor Gamboa? Con gusto. Sus puntos de vista podrían servirle de mucho al comandante Luna. Desde luego, vamos. Sí, señora. Ah, inspector, me dijo... ¿Qué pasa? Ellos tienen urgencia. Hasta luego, doctor Gamboa. Me saluda el comandante. Gracias. Con permiso. La señora Leonora quería hablar con el inspector Suárez. Me dijo que era de extrema urgencia. Gracias. Sí, señor. ¡Esto ya い ya tengo estrema urgencia. ¡Esto ya la hermosa! ¡Esto ya! No, no, no. ¡Esto ya! Gracias por ver el video.